¡Yuffie! ¡Yuff! ¡Yuffie! ¡Hola chicos! Bienvenidos a Family Plays Vamos a jugar a los Minions Aquí estoy en el laboratorio Vamos a empezar De nuevo No, de nuevo no Pero este es el nivel 1 1 Vale Hay que coger muchas Muchas, muchas bananas Vale, a ver Que me caigo Uy Ahí hay una cosa Pero no la voy a coger Porque siempre tengo que coger las bananas A mi me encantan las bananas Como dicen los Minions Ay que me caigo Es que me puedo caer ahí La Luna no la voy a coger Mira esto Esto aplasta los Minions Como esto Aplasta los Minions Ahora vamos Que de esta manera No me gusta nada Y saltamos ahí Vale, aquí hay un Minion Esto es para dar Más bananas ¿Vale chicos? ¡Oh! ¿Cuántas bananas Bananas tenemos Chicos? Vamos a coger las bananas Ahí hay un Minion ¿La aplastamos queréis? ¿La aplastamos? Bien La aplastamos Mira Mira Esta un Minion No es para coger Muchas, muchas bananas Pero yo estoy siguiendo aquí A ver que viene eso Este es el 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 cohete Que no me dejan ¡Ole! ¿Dónde estamos? ¡Woo! Oh, me caí Bueno, más mejor Qué chulia casi Y vamos al próximo nivel Empezamos del Yo quiero este nivel ¿Vale chicas? Me voy a adelantar Bueno, mejor que voy a hacer La playa Voy a hacer esto chicos Vamos a ir a este Vale Vale Este es de Gru Porque me he pasado Un mil ¡Woo! Vamos allá Chicos Ahora vamos a dar una Pues Voy a hacer Hoy vamos a hacer EXES ع esto es rosa al fin mira vamos al cohete porque a mi me encantan los cohetes o vamos al cohete o vamos a algún lado también me puedo cambiar de minion aquí hay un vídeo no, pero estamos chicos esta es la banana me he quitado los cascos porque ya no podía pues vamos a jugar así, vale vamos a jugar bueno, vamos a jugar este, 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 ya me lo sé este vale uy, me he golpeado bueno, vamos ya está, vamos a darle aquí para empezar otra vez, vale final estamos ya bueno, pues si me golpeo ya no, vamos a jugar en la luna mira, las estrellas, veis las estrellas, veis las estrellas, mira por aquí, 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 mira, uuuh, madre mía, cuántas cosas, uuuh, las cojo, y ya está, uuuh, bien, ahora, si me hago loco, ay, me da miedo, me da miedo, uy, venga, pasa, esta camiseta me la he comprado, me la he dejado, y vamos, escudo, sabes que esto se puede trocar, a ver, vamos, y vamos por aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir con esto, y vamos a, ahora, a la minion, ahora, y seguimos a las bananas, bien, seguimos a las bananas, las bananas, eso es muy bueno, ya está, es que dicen bien, 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 esto puede enfriar todo, mira lo que estoy enfriando todo, estoy enfriando todo, todito, venga, me falta solo una, me falta solo una, me falta solo una, me falta solo una, me falta mucho miedo, esta, mucho miedo, esta, pues otra, 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 otra... Bien, ¿qué es?, uuh, qué deprisa, eso, pues va muy deprisa, y eso es alta la edad. bueno chicos adiós adiós porque si no se va a alargar mucho mucho el vídeo o sea venga vamos, adiós, adiós, chao, chao y cuando haga un like a ver, di pulgares arriba, pulgares arriba, adiós, adiós laik, 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 laik adiós adiós